El gobernador Carlos Miguel Aiza González confirmó que en Campeche se registra un repunte en los casos de COVID-19. Lo anterior, en el marco de la reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde acompañado por las autoridades en materia de salud, educación y seguridad pública, llamó a extremar las medidas y protocolos. El mandatario estatal llamó a la población en general a redoblar esfuerzos en el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y distanciamiento social. Asevero que analizan con preocupación los reportes en cada uno de los municipios, por lo que resaltó que mantener el semáforo epidemiológico en color verde depende de la participación de todos los campechanos. Refrendo el compromiso de las autoridades locales y delegados federales para garantizar la seguridad sanitaria de las familias campechanas. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Crisén Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.